Un nuevo conflicto en el sector minero vuelve a generar preocupación en nuestro país. En Huancabelica, los pobladores de San Pedro de Coris decidieron tomar las instalaciones de la mina Cobrisa tras enterarse de la anulación de la venta, la cual iba a ser adquirida por la empresa Cobre de los Andesac por 22 millones de dólares y que cuenta con el respaldo de la firma canadiense Sprott Resource Holdings. Ellos se trasladaron hasta el yacimiento, donde ingresaron a la fuerza, quemaron algunas llantas y entre arengas se declararon en pie de lucha. Los manifestantes mantenían la esperanza de que se concretara la compra-venta de esta mina, lo que significaría mayores ingresos por cano y regalías mineras a la municipalidad de su sector y mayores puestos de trabajo. Sin embargo, la empresa Doerran Perú se pronunció en contra de esta demanda, pese a que todas las partes, incluyendo las 11 comunidades campesinas de la región, estaban a favor de la venta y del reinicio de operaciones de extracción en la zona. Al respecto, la municipalidad de San Pedro de Coris emitió un comunicado en donde hacen responsables a Doerran de cualquier medida adoptada por la población y anuncian que acudirán a todas las instancias para reclamar la indemnización por daños y prejuicios. La comunidad de San Pedro de Coris cuenta con una población de 3.400 habitantes, de los cuales el 50% viven en situación de pobreza extrema, por lo que la venta truncada significaba para ellos la salida de la crisis.